Puma recibe a Bravos de Juárez en la jornada 1 del clausura 2023. Los universitarios buscarán regresar a la senda del triunfo y sumar sus primeros 3 puntos ante la escuadra fronteriza. Un Juárez que ha demostrado ser un rival duro, pero al que le cuesta ganar en Ciudad Universitaria. Los Bravos lograron por primera ocasión meterse a repechaje el torneo pasado, pero fueron eliminados por el Toluca. Ahora buscarán dar un salto de calidad bajo el mando de Hernán Cristante, quien tiene el voto de confianza por parte de su directiva. Los dirigidos por el argentino no han podido ganarle a Pumas en calidad de visitante. Para este torneo Juárez tuvo lo que son 4 altas, las cuales son Luis Rodríguez, Mario Osuna, Manu Castro y Jordan Serrán. Los aureazules iniciarán una nueva etapa bajo la dirección técnica de Rafael Puente, con la misión de empezar con el pie derecho, pues el torneo pasado quedaron en la posición 16 de la tabla general. Las últimas 5 veces que se han visto la cara Pumas y Juárez, los universitarios lo han ganado 2, lo han empatado en 2 ocasiones y los Bravos cuentan con una sola victoria. Para esta campaña Pumas igual tuvo lo que son 4 altas, las cuales fueron el portero Sebastián Sosa, Jonathan Sánchez, Ulises Rivas y Jesús Molina. El partido será disputado este domingo en punto de las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario. Déjame en los comentarios cuál es tu pronóstico.